Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a este mini vídeo. Es un mini vídeo que hago por una causa muy concreta y creo que a muchos de vosotros os va a venir bien. Lo primero, muchas gracias por la acogida que está teniendo el vídeo este de aquí, que hicimos sobre los periféricos. Vamos a hacer más de este contenido en el futuro, aunque mañana voy a subir ya un vídeo normal de DCS World, del JF17, así que estará el oro de misión, de toda la vida, va a ser como siempre el contenido del canal. Pero los periféricos creo que son algo a los que los amantes de la simulación nos tenemos que enfrentar en un momento dado, porque volar con el teclado y el ratón, mal. Entonces creo que está muy bien hacer este tipo de contenido pese a que sean promos y intentar ser lo más sincero posible con vosotros y eso creo que se ve en los vídeos cuando hago una review. Si algo es malo, voy a decir que es malo. Si algo es pésimo, no voy a hacer la review. En este caso voy a hacer este vídeo por una cosa muy concreta. Muchos de vosotros me habéis mandado un mensaje diciendo que os parece muy buena la oferta de las G2, de las gafas, que las tenemos ahora mismo por aquí. 200€ rebajadas sobre el precio original y yo pienso que también es muy buen precio, la verdad. O sea que es algo que yo también querría para mí. Pero hablando con la gente de Invelon, me han habilitado 5€ extra sobre ese descuento y creo que, bueno, era interesante que os lo comentara. Así que si queréis 205€ de descuento, los 200€ originales más 5€ extra y encima apoyar al canal, pues simplemente tenéis que utilizar el código OverspeedG2 en la web de Invelon. Ahora os voy a decir cómo debéis de hacerlo. Este era un vídeo para avisaros porque creo que muchos estáis viendo estos vídeos de aquí, como estoy diciendo, y a lo mejor os estáis lanzando a comprar las gafas y en ese momento que hice el vídeo, pues no tenía esta oferta. Pero ahora sí que la tengo y creo que os las puedo hacer porque, oye, si os puedo ahorrar 5€ extra, pues genial. No digo que las compréis. Os voy a decir una cosa, voy a parafrasear un anuncio que la gente de mi quinta de España se acordará. Era un anuncio que veíamos mucho cuando éramos pequeños y se hizo muy famoso. Y decía así, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo. Pues esto es lo mismo, buscad, comparad y si encontráis un precio mejor, lo compráis. Pero de momento os dejo aquí 205€ de descuento en las G2 y las podéis tener mañana o pasado en casa. Así que os digo cómo hacerlo, súper fácil. Si utilizamos el link que os voy a dejar en la descripción del vídeo, veréis que nos lleva a la web de Inbelon. Súper contrastados en la venta de material tecnológico de este tipo. Y ya nos viene la oferta, rebajado en 200€. Si hacemos aquí clic en añadir al carrito, proceso de pago. Antes de poner ningún tipo de información de contacto, veréis aquí a la derecha código de descuento. Ponéis Overspeed G2. La primera con mayúscula, todo el resto con minúscula. Utilizamos y ya tenemos 5 pavetes más de descuento. Precio total 494€. Así que ahí os lo dejo, espero que os sea de utilidad. Y oye, si os parece bien, pues me parece un pedazo de precio, tíos. Venga, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!